Party Kirby's, Party Parrots, quiero fiesta en el chat porque vamos a demostrar lo que es este equipo y lo que vale gente Iri, vas a dejar de farmear, dice Pau, y mira la emote que puso, ay pobre Pau Si no te ha dado problemas, no creo que lo haga Ah caray, que yo andaba probando micrófono, ah era roda, no era tuercas, era roda Viste si yo sabía Ah, ya ves No, si, si, tu PC si va a funcionar, si va a funcionar Porque sabes, el disco duro está en el SSD, el Windows está en el SSD Y el SSD, tu lo que puedes hacer es alzarlo, tirarlo al techo, pegarlo en la patada, lo vuelves a conectar y funciona Mi corazón no se rompe, porque ya está roto Inquebrantado No, si es bien feo, oye Ey, la zona, la zona, la zona, vamos a la zona Ay, que es esto, que es esto, porque es mi cabeza Hay que salir, hay que salir, huyan, salganse, 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 ahí está ¿Te acuerdas cuando tú querías entrar y yo te dije que no entras? Era eso Sí A ver, estamos muy separados ¿Quién es el amarillo? Vamos todos juntos A ver, tuercas Y miren, se va cada quien por su lado De verdad no se quieren, están bien separados A ver, acá todos juntos, todos juntos Acá, acá, acá De todos modos ¿Quién es el amarillo? Rudo, ¿no? Sí, sí, sí De todos modos no se van a quedar solos Les daré el contenido que se merece De calidad Cambiamos de una chica blanca A un chico negro Es como pasar de ganar dólares A ganar pesos bolivarianos ¿Viste la serie del calamar? Sí ¿La terminaste? ¿Tú ya la viste? La terminaste Sí, ya la terminé Sí, sí, yo también ayer ¿Quién fue tu personaje favorito? ¿De la serie? La chica esta La carterista ¿Lo viste en latino, no? ¿O en inglés? ¿O en...? Latino Ah, bueno, la carterista, la carterista A ver, ¿quiénes son los que están atrás? Vengan, vengan, Rodo Muévete Y tú también para acá Pero para acá ¿El tuyo cuál fue? ¿Quién es el 67, no? No sé Pero conmigo haría el 69 Sería el 69 Sí, a mí y ella también No, pero qué feo al final Yo dije, no ¿Cuál era? A Rodo le están disparando Pero se viene la zona Rodo, Rodo, vente para nosotros Es que no sé si pelear, la verdad Un capitán no debe No debe dudar Así que vamos a la zona Y nos encontramos allá Y nos peleamos Vengan por acá, síganme, síganme Tus cuatro pesitos de YouTube Todos los meses Cuatro pesitos de YouTube Así es A ver Ojo, nos reventamos todo el equipo Vamos, vamos, vamos Acá hay escudo grande Bien, bien, bien Acá, acá, acá Aquí, aquí, aquí Tienen botiquines ¿Esto para qué es? No sé Rodo, ¿tenés minis? Sí, tenés minis Bueno, vamos Ya estamos todos a tope Sí ¿Viste la actualización de Fall Guys? Ojo, esta me gusta esta arma ¿Viste que no agregó nada? La actualicé ayer Pero no he jugado No Solo vi lo que cambiaron Sí, sí, sí Pero no agregaron nada Y hace rato me eché Tres partidas de rodado Ay, no he jugado Pero hace rato Me eché tres partidas Vi el lobby No manches No agregaron nada O sea, nada Más allá del lobby Sí, sí, sí Cambiaron como de posición Todo Cambiaron de posición ¿Puedo bajar? Eh, no No, no, no Espérate Dispara desde ahí Exacto Estamos Los tenemos a tiros A casi todos Baje a uno Baje a ¡Ojo! Nice Es que No, hombre No Pum 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 No les di ninguno Vamos, rodo Demuéstrale Quién eres Vamos, rodo Dale de lo que sabes Fuera uno Uy, reventaron Me confié Me confié Tengo gente atrás 34 94 No Ay, me encerró Me encerró Me encerró Me encerró Me encerró ¿Dónde están? Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Va por arriba Va por arriba Va por arriba Corre, corre Corre por la tormenta Corre por la tormenta Después nos encontramos Después nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos Se fue Acá está, acá está, acá está Tómalo Fuera No, hombre Sí, yo sabía Yo sabía Vengan a donde estoy yo ¿Tienen para curarse? Ay, la tarjeta Igual no tenemos para revivirlo, ¿no? De las chiquitas nada más No importa, no importa, no importa No importa Las ventas Pónganse al 100 Pónganse al 100 Ya no puedo ¿Por qué no? Ah, por las ventas ¿No hay agüita? Eh, sí Toma Minuto de silencio por rodo Ahí tenés, ahí tenés el agua Ah, qué tenés Eh, tuercas Quédate ahí Quédate en la zona Y quédate ahí, quédate ahí Vení, vení, vení Para donde estoy yo Y acá Te doy para que te curas el 100 Tienen que curar el 100 Toma, toma, toma Ahí está, ahí está, ahí está Aplícate, aplícate Tuercas, tuercas, tuercas Vení para donde estamos nosotros Acá tengo gente ¿En dónde? Acá, 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 acá Acá, acá, acá Ojo, ojo Allá, allá, allá No me la contes No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Uy, la tormenta, Dax Esto se está curando Fuera Ahora sí Uy Estaba en el árbol, ¿no? El Tuerca se está peleando ahí Sí, 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 sí Voy a ver si te puedo levantar ¿Tienes gente ahí? Vamos, tuercas Te tengo fe, te tengo fe No, pero de aquí Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, se mueve Vamos, tuercas, aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Por lo que más quieras, ir Toma, aplícate esto, aplícate esto Yo peleo acá, voy a rushar Voy a pelear, eh Voy a pelear, tuercas Voy a pelear, tuercas El tuercas, el tuercas está a tope No, voy a morir, voy a morir No va a dar tiempo No dio tiempo, por la tormenta No importa No, vamos No 69 No, no, no tengo detrás No tengo detrás, no tengo detrás Sí, vamos Sí, 69 Yo les dije Yo les dije Este, este Este es el equipo Este es el equipo Volver a la sala porque es la última del tuercas GG dice Pau Ajá, gente Ajá Ay, Dios La wing con resultados sexuales Chau Chau